Así es, vamos a recordar los hechos relevantes que han marcado la historia de la humanidad. Hoy, 8 de mayo, festejamos el Día del Alergólogo Latinoamericano. Esto para reconocer el esfuerzo y dedicación de estos profesionales de la medicina que trabajan para mejorar la vida de los pacientes alérgicos. Pero es Moisés García quien nos comenta de esto y más en la historia. Hoy se cumplen 112 años de haber sido fundado Paramount Fisher, uno de los estudios cinematográficos más importantes y el sexto más antiguo del mundo. El acontecimiento se registró en la historia en 1912, liderado por su fundador Adolf Zucker, uno de los padres de la industria. Paramount fue una de las primeras en contribuir en la creación del doblaje, ya que en la llegada del cine sonoro había que traducir dichos diálogos a todos los idiomas de los países extranjeros en los que las películas se exportaran. Con el objetivo de fomentar una cultura de sensibilización y prevención, hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una patología catalogada como el séptimo tipo de cáncer más frecuente que afecta anualmente a más de 250 mil mujeres en el mundo según organizaciones de la salud. Es un tumor maligno localizado en el ovario, ocasionado por un crecimiento de células y no suele presentar síntomas en sus primeras etapas. Se detecta cuando se extiende a la pelvis y el vientre, siendo más difícil de erradicar y puede ser mortal. La fecha fue establecida en 2013 por iniciativa de un grupo de líderes de organizaciones de defensas del cáncer de ovario en todo el mundo. Seguimos hablando de conmemoración de enfermedades porque hoy es el Día Internacional de la Talasemia. Es un trastorno sanguíneo de carácter hereditario, mediante el cual el organismo produce menos cantidad de hemoglobina. Esto genera la destrucción de los glóbulos rojos en el torrente sanguíneo, ocasionando anemia. Con esta efeméride se pretende visibilizar esta enfermedad poco frecuente, así como apoyar el desarrollo de investigaciones para la detección temprana de la patología y un tratamiento eficaz. Hoy, 8 de mayo, festejamos el Día del Alergólogo Latinoamericano para reconocer la importancia de estos profesionales de la salud y el esfuerzo para mejorar la vida de los pacientes alérgicos. La efeméride fue establecida en una resolución de la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del doctor Carlos Baena Kangani. El alergólogo es un médico especializado para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades alérgicas, así como educar a los pacientes y sus familiares acerca de ellas. Es importante resaltar que este profesional recibe formación y acumula experiencia en este tipo de enfermedades, tanto en pacientes pediátricos como en adultos. Moisés García, Acción 10. ¡Gracias!